¿Cómo se genera la rentabilidad en el negocio inmobiliario? Y aquí hay que verlo bien. El negocio inmobiliario en sí es muy amplio como para decir cómo generar rentabilidades. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que nosotros hacemos, renta residencial vacacional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de negocio inmobiliario están los terrenos, están las casas, están las compra y venta de departamentos usados, compra y venta de casas, remodelaciones, flipping, que le llaman los gringos en este sentido, que es comprar una casa usada, remodelarla. ¿Han visto ese programa de los hermanos a la hora? Es el flipping, es compro una propiedad, la arreglo y la vendo por un precio mayor. Y claro que ellos hacen. Entonces, cuando hablamos del negocio inmobiliario es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Nosotros nos vamos a enfocar en este pequeñito espacio que es renta residencial, que es invertir en una propiedad, rentarla, pero además le agregamos vacacional. Ese vacacional es no una persona, no una renta larga, que es como se da en muchos lados, que yo creo que lo que te promovía la persona que tuviste ayer en Cartagena, es decir, oye, ok, compra este departamento, invierte en él, que lo arriendas y la cuota se va a pagar, el dividendo con el arriendo van a estar equilibrados. Perfecto. ¿Cumple? Sí, cumple. Eso es la renta larga. Cuando yo tengo un arriendatario de un año, que no me voy a estar preocupando todos los días. Pero cuando le arreglamos este apellido, que es vacacional, nosotros nos enfocamos en rentas largas, en lo más corta posible que se hagan más largas. ¿A qué me refiero eso? El arriendo de tu propiedad, si pudiera darse 365 días en el año, se puede dar que pernocten o ocupen tu departamento 365 personas distintas durante todo el año. Entonces, ese es como el mundo ideal. Yo quiero tener el 100% de ocupación. En este caso, no son personas, son turistas los que nosotros andamos buscando. Son pasajeros que van a estar un pequeño tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, diez noches. Vaya a saber uno el tiempo que va a estar cada uno. Pero ese es el negocio inmobiliario que nos vamos a enfocar, Juan Carlos. Y es que me recuerdas tú con esas palabras a una inversionista que estuvo con nosotros hace unos días aquí en los lives, dándonos su testimonio, la queridísima Ana del Toro, quien vive ahí en Cancún y nos comentaba y nos decía en su testimonial, por ahí estoy recordando uno de sus videos, decía, ahora estoy enamorada de la renta corta. Y esto es muy interesante, porque cuando estamos hablando de rentabilidades en el mundo inmobiliario, existen fundamentalmente dos opciones, la renta larga, que es arrendar tu propiedad. En la mayoría de países, por legislación, a más de seis meses, generalmente los contratos son por un año y podrías hacerlo por más tiempo. De esa manera, tú tienes lo que se denomina un canon de arrendamiento o un valor mensual de cuota que debe pagarte el arrendatario. Eso te da la seguridad de no tener que andar buscando gente, porque ya tienes el mismo arrendatario. También te digo una cosa, no te deja jugar con las fluctuaciones de las opciones de oferta y demanda del mercado, porque tienes que rentarlo al mismo precio. Un buen amigo hace unos días me dijo, en el caso de él tenía un local comercial. Juan Carlos, estoy absolutamente feliz, porque le renté el local comercial a una entidad de salud, prestadora de servicios de salud, por tres años ya firmé y no tengo nada de qué preocupar. Y yo le dije, y estimado amigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿cómo negociaste los aumentos de precios? No, 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 eso sí, pues para firmarme el contrato me dijeron que no podía aumentar el precio en los tres años. A caramba, entonces hiciste una concesión importante, aseguras el cliente, pero no puedes hacer aumentos. En la renta corta, que en la mayoría de nuestros países es a seis meses o menos, hay algo muy interesante y es, tenemos la oportunidad de jugar con la tarifa diaria, que es una tarifa dinámica. Si tú has entrado a plataformas tipo Airbnb, y por favor, esta aclaración me parece pertinente, Eduardo, porque ya me han hecho esa pregunta por el WhatsApp, ¿ustedes solo trabajan con Airbnb? No, 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 para nada más, ni trabajamos con Airbnb, ten cuidado. Airbnb es una categoría, es una forma en la que hoy todos nos entendemos que significa tomar una propiedad y rentarla por noches, eso es lo que significa. Ellos se ganaron esa categoría y se volvieron, lo hemos dicho por aquí un par de veces, como los pañuelos faciales, uno no dice, pásame un pañuelito facial, no, pásame un clínex, se adueñaron de la categoría, entonces uno dice Airbnb para decir toda la categoría. Pero ahí detrás hay 30, 40 compañías que hacen lo mismo y con todo respeto, muchas más eficientes y cobran menos y funcionan mejor. Y además uno no se debe casar con una sola plataforma, hoy se habla de los famosos otas, tú lo que quieres es estar en múltiples plataformas para que tu propiedad se anuncie de múltiples maneras y además tú haces tu propio marketing. Entonces tengamos cuidado, porque me lo han mencionado, que como si estamos casados con Airbnb, no, Airbnb es una marca, pero para nosotros es una categoría. Cuando vamos a la renta corta, estamos hablando precisamente de rentas tipo Airbnb, por noche. ¿Qué es lo que sucede? Te tengo que confesar algo, yo tuve una pizzería hace muchos años y una de las cosas que me gustaba, tenía 25 años en ese momento, pero me divertía mucho, es que tenemos cervecita del barril y teníamos una rocola y armábamos el ambiente ahí, bien agradable para los muchachos. Pero adicionalmente a eso, descubrí que los muchachos de la zona no todos tenían el dinero suficiente para pagarme la piza completa. Entonces yo lo que hice fue partir la piza y vender la piza por porción. A un pedacito de piza le cobro un valor que la gente podía pagar, alcanzaba a pagarlo más fácilmente y me llegaban más clientes, pero si yo sumaba los 12 pedazos que le sacaba a la extra large, a la piza más grande, recibía más dinero que si la vendiera completa. Aquí pasa exactamente lo mismo. En la renta larga, si tú recibieras, para que tengas un comparativo, porque ya lo hemos hecho, mil dólares de arriendo mensual en un contrato a un año en renta larga, tú a ese mismo departamento, con renta corta, es decir, tipo Airbnb, le puedes sacar entre mil cuatrocientos y mil seiscientos dólares. Cada mes, entre un cuarenta y un sesenta por ciento más de ingresos que los que puedes obtener a través de la renta larga. ¿Quieres rentabilidad? De una vez te lo digo. En propiedades turísticas, yo personalmente no le apuesto a la renta larga. Con renta larga no logro el retorno de la inversión. Con renta larga las propiedades no llegan a pagarse solas. Tiene que ser con renta corta, tiene que ser por noches, pero para que puedas garantizar, además, que tengas un buen flujo, necesitas una compañía especializada que te garantice un porcentaje de ocupación alto. Porque si haces renta corta, pero solo rentas cinco días al mes, estás quebrado. O sea, no es un negocio. Tienes que garantizar promedios interesantes. En mi análisis en el Caribe, haciendo cálculos para diferentes países, en Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, en México, en la Florida, en Colombia, haciendo esos análisis, he encontrado que un porcentaje de ocupación superior al 45% es necesario para que tú hagas punto de equilibrio. Si tú tienes porcentajes por debajo del 42, 40%, ya no alcanza. O sea, con 60% de vacancia no se van a pagar solas las propiedades. Entonces, ¿eso qué nos dice? Necesito ir a sitios turísticos de alta demanda turística, preferiblemente internacional. Y nos gusta que sea internacional, porque si dependen del mismo país, van a tener una estacionalidad muy fuerte con los periodos vacacionales escolares de ese país, es lo que nos pasa en muchos de nuestros países. Hay unos meses de muy alta temporada, pero desafortunadamente hay otros meses de muy baja temporada. Muchísimo. Eso es que nos gusta la Riviera Maya, Eduardo, en donde me colocaban. Ayer, antier, que estábamos leyendo, lo compartimos en una de las clases. Leíamos, yo leía una de las informaciones que me llegaba que decía que la baja temporada de este año de la Riviera Maya ha sido la más alta de los últimos 20 años.